Gracias por seguir en la señal de Congreso TV, yo soy Feli Carnaya y le presento la información más importante generada en México y el mundo hasta el momento. Las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México realizaron una mesa de trabajo con el director del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, Pablo Benliure, quien abordó detalles de la consulta pública sobre los programas General de Desarrollo 2020-2040 y General de Ordenamiento Territorial que se prevén del 5 al 12 de agosto próximos. Benliure detalló los periodos y mecanismos para las consultas pública y la consulta indígena. Las y los legisladores expresaron la inquietud ciudadana sobre su participación en la consulta, así como los cuestionamientos de expertos y especialistas respecto a sus aportaciones y su preocupación de que éstas no sean tomadas en cuenta en los nuevos instrumentos de planeación. Solicitaron además dos nuevas reuniones a fin de que el Instituto de Planeación aporte mayor información sobre los anteproyectos del Plan General de Desarrollo y el Programa de Ordenamiento Territorial, ambos aprobados por la Junta de Gobierno del Instituto y señalaron la importancia de escuchar y recibir la opinión de las y los alcaldes electos y copacos sobre el Plan General. El Instituto Nacional Electoral inició hoy, a través de los tiempos oficiales en radio y televisión, la difusión de la consulta popular del próximo 1 de agosto, por lo que, conforme lo establece la Constitución, a partir de este jueves debió suspenderse todo tipo de propaganda gubernamental. En este lapso y hasta la conclusión de la consulta popular, solo están permitidas las campañas de información de las autoridades electorales, las de servicios educativos, de salud y de protección civil. En ningún caso, esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. La Ley Federal de Consulta Popular, aprobada por el Congreso de la Unión, establece que ninguna otra persona, física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos. Habrá 377.606 impactos a nivel nacional en radio y televisión durante el periodo del 15 de julio al 1 de agosto, en 3.492 emisoras. La consulta popular pretende que la ciudadanía muestre su aprobación o rechazo a que, con apego al marco legal, sean llevadas acciones para el esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en el pasado. La jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, encabezó hoy la inauguración de las Poliolimpiadas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 2021 en un evento en el que hizo ver que la disminución de los delitos de alto impacto en casi el 50% refleja la labor de cada policía en las calles capitalinas. Ratificó que su gobierno tiene como objetivo hacer una policía honesta y profesional que se sienta orgullosa de ser parte de la corporación. Que sepa que tiene un buen porvenir, que no solo depende de tener una buena relación con el jefe o la jefa, sino que se logre fomentando la carrera policial. A su vez, el titular de Seguridad Ciudadana, Omar García Harpuch, informó que participan 1.540 atletas en 18 disciplinas como box, fútbol, béisbol, atletismo, ajedrez y natación, entre otras, durante tres meses. El Instituto Electoral de la Ciudad de México dio a conocer este jueves el listado de las 31 colonias de las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán y Miguel Hidalgo, en las que el próximo domingo 18 de julio funcionarán los centros y mesas receptoras de votación y opinión para las votaciones de la Jornada Extraordinaria de la Ciudad de México entre las 9 y las 18 horas. La ubicación de las casillas se puede consultar en www.ism.mx-www-sites-enchulatucolonia-extraordinarias-index.html. En estas votaciones se decidirán las comisiones de participación comunitaria 2020 y el presupuesto participativo 2020 y 2021, en los que definirán los proyectos ganadores para canalizar fondos de beneficio comunitario. La Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en el Diario Oficial de la Federación la sentencia de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad de la Regulación para el Uso Lúdico del Cannabis, conforme a los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud. Esto como parte del proceso para que los interesados puedan solicitar a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios permisos para consumirla de manera legal. El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud advirtió hoy que nuevas variantes del COVID-19 podrían difundirse en todo el mundo, lo que haría más difícil detener la pandemia. Es muy probable que se desarrollen nuevas variantes del COVID-19. Más peligrosas, dijeron expertos de la OMS en su habitual reporte sobre el virus desde Ginebra. Coincidieron en señalar que la pandemia, de hecho, no terminó y subrayaron la posibilidad de que surjan nuevas y tal vez más peligrosas cepas que podrían ser todavía más difíciles de controlar. Este jueves, Tokio reportó 1.308 nuevos casos de coronavirus, su peor cifra de los últimos seis meses y cuando solo faltan ocho días para el inicio de los Juegos Olímpicos. El repunto de casos de COVID-19 y la cercanía de la Justa Deportiva Mundial alentaron temores de un evento colapso hospitalario. De hecho, la capital japonesa está bajo su cuarto estado de emergencia, que comenzó el lunes y requiere que los restaurantes y bares que cierren antes y no ofrezcan alcohol durante la cita olímpica que arranca el 23 de julio. Japón tiene alrededor de 828.000 casos confirmados y 15.000 muertes por COVID-19. Le agradezco su compañía y lo invito a seguir pendiente de la programación de Congreso TV La Señal de la Pluralidad, también a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima emisión.